Mira como se me pone La piel Cuando te recuerdo Por la garganta me sube Un río de sangre fresco De la herida que atraviesa De parte a parte el cuerpo Tengo clavos en las manos Y cuchillos en los dedos En la silla en una corona Hecha de alfileres negros Mira como se me pone La piel Cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado Y sin embargo Te quiero Entre tu casa y mi casa Hay un muro de silencio De ortigas y de chufleras De cal, de harina y de viento De madres, selvas oscuras Y de noche en acecho Un muro para que nunca No pueda asaltar el pueblo Que está rondando la llave Que guardan nuestros secretos Yo sé bien que me quieres Y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos Y nadie puede saberlo Salgo de mi casa al canto Solo con mis pensamientos Por acariciar a solas La vida de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo Cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca Mi vida Que yo lo vendo Y lo estrujo entre mis manos Lo mismo que ánimo nuevo Y miro sus iniciales Y la repito en silencio Para que en el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva Vida Vida No vuelvas a ser De besar a mi niño A mi niño el más pequeño Y como lo besarías Ay virgen de los remedios Y fue la primera vez Que a mí me diste un beso Me fui corriendo a mi casa Alce a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera Como ladrón en asiento En su cara de amapola Morgió mi boca Morgió mi boca Lo piso dentro del suelo Aunque la tierra se habla Y aun cuando lo sepa el pueblo Invoca nuestras banderas De amor a los cuatro vientos Sigue querriendo aun así Durmendo de mis tormentos Ay que alegría Ay que pena Quererte Como te quiero Ay Dios mío Dios Qué tema ¿no?